Si, es orar, orar es interceder, orar es ponerse en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruya, orar es tomar el corazón de Dios, orar es exaltarlo al Padre y decir está correcto lo que tú haces, llega un momento que si Dios te hubiera que tomar una decisión, Dios viene y te lo pregunta, dice Señor tú me preguntas a mí, si yo te pregunto a ti, mira lo que he hecho, mira lo que, Dios no le dice por ejemplo a sus profetas, tú lo has visto todo, cierra la boca de ellos, no le dijo a Isaías, Isaías cierra el corazón de este pueblo, engruesa sus oídos para que viendo no vean y oyendo no perciban, ni se conviertan, y Isaías largó una palabra que Dios le había puesto en su corazón porque su corazón estaba dispuesto a obedecer y le creyó a Dios y Dios puso esas palabras y salió de la boca de Isaías palabras que cerró el entendimiento de Israel, entonces cuando vino el Mesías no lo conocieron y dice la escritura, porque Isaías había dicho esta palabra, mire lo que es obedecer, obedecer al Señor, Él me dijo subo el río a 20 metros y se venía el agua y se venía y empezó a entrar por la casa y por la ciudad y se venía y se venía y nos pusimos a aclamar a Dios y tuvimos una palabra que fue un recurso, un recurso, Señor, Señor, tiempo vendrá cuando tú traerás juicios a la tierra, pero no mientras está la iglesia, y Él dijo me doy por satisfecho con esa palabra y paro el río, pero que si hubiera un escogido, un elocuente mediador, ¿qué es un elocuente mediador? la iglesia, que anuncia al hombre su deber, ¿por qué? porque conoce a Dios y dice esto enoja a Dios, ahora Dios quiere una iglesia que sea recta, pura, santa y temerosa, para que diga así dice el Señor, para que cuando vaya a orar, entre en la presencia de Dios, Satanás te va a estorbar, pero Satanás sabemos que está vencido, lo ponemos enseguida en su lugar, lo ponemos en su lugar enseguida porque Él nos dio autoridad a nosotros, os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre todas fuerzas del enemigo, nos dio la armadura de Dios y también nos dio las armas de la milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza del enemigo, entonces nos vestimos, nos fortalecemos y somos poderosamente usados por Dios y si somos hallados fieles y Dios no ve en nosotros la fidelidad y que por causa nuestra Dios ejecuta cosas en la tierra, no dudes que un día Dios cumplirá la palabra que dice Dios no hará ninguna cosa sin que se la revele a su siervo los profetas, o sea que Dios dice voy a hacer tal cosa, sí pero envía a Rubén a decir tal cosa y Dios viene y te revela, envía a Filadelfia, yo los tengo a ellos allá, yo sé quiénes son. Jesús ejecutó una voluntad sobre Pedro y otra voluntad sobre Juan, le dijo a Pedro sígueme, después que lo perdonó las tres veces lo restauró, una gran cosa para Pedro, pero algo tan simple para el Señor, porque le había puesto esa palabra y estaba sacando esa palabra, me negarás tres veces antes que el gallo cante dos, Pedro me amas, apacienta a mis ovejas, Pedro me amas, pastorea a mis corderos, Pedro me amas, pastorea a mis ovejas, tres veces, tres veces lo negó, tres veces lo obligó a decir te amo Señor, y la última vez Pedro se derritió y dijo Señor tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, pero tenías que confesarlo con tu boca porque estaba habiendo una restauración delante del trono de Dios de lo que tú hiciste con tu propia boca, con tu propia boca, Pedro fue por ese camino, pues ahora él tenía que desandar ese camino por la misma pisada y volver al inicio, y entonces después le dijo sígueme, cuando te fortalezcas, apacienta a tus hermanos, le había dicho antes de ir a la cruz, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y una vez vuelto, ¿cómo se volvió? ¿cómo se volvió? Pedro, las tres veces que lo negó, las tres veces le confesó que lo ama, lo puso en la posición que estaba, como discípulo amado del Señor, le dijo, y una vez vuelto, apacienta a tus hermanos, esos son recursos del Señor, si perdonó a Pedro, y si lo dejó en su palabra, si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué es alguno? ¿alguno del mundo? no, los del mundo tienen que nacer de nuevo, cuando dice si alguno hubiere cometido pecado, está hablando a alguien que está en el mundo, que aceptó a Cristo, nació de nuevo, cuando nace de nuevo, porque acepta a Cristo, ¿verdad? cuando usted acepta a Cristo, usted nace de nuevo, en el reino de los cielos, nace del agua y nace del Espíritu, nace del agua que es la palabra de Dios, y nace del Espíritu, porque usted es sellado, le ha dado las arras del Espíritu, cuando acepta a Cristo, ahora, usted acepta a Cristo, es un bebé, nació de vuelta, el bebé se está gestando en la panza de la madre, pero cuando nace, no, dice, bueno, está, ya nació, arreglate la sola, ¿cómo va a hacer eso? no sabe nada, no conoce nada, no entiende nada, ni percibe nada, 100% depende de su madre, y necesita el pecho de su madre, porque si no, de lo contrario, había que darle todo tipo de vacunas, pero ahí en la leche materna va todo el pecho, y a veces la madre hasta se tiene que cuidar de lo que come, porque lo que come le produce gases o lo seca de vientre, y lo daña al bebé, y la madre tiene que cuidarse mientras lo está amamantando, hasta que lo desteta, lo desteta al bebé cuando empiezan a salir los dientes, que está en condiciones de comer por sí solos, pero tampoco, tampoco le pone la comida diciendo, tomá, come, ¿cómo hace? no le da tampoco una chuleta, ni un puchero, lo mata, tiene que ir primero purecito, y otra cosita, y otra cosita, hasta que va desarrollando las muelitas, la naturaleza misma no se enseña, primero los dientitos, y luego las muelitas, y luego las muelotas, cuando ya tiene las muelotas, bueno, pare, no lo apapache tanto, porque le va a salir bigote, ¿está escuchando? ¿si o no? entonces la misma naturaleza le va enseñando, y llega un momento que el niño ya sabe caminar solito, juega solo, siempre al cuidado de la madre, porque es tierno de edad, es tierno de edad, y usted lo va intruyendo, así el Señor también a nosotros, y el Señor cuidó a la iglesia, soportó a la iglesia, sostuvo a la iglesia, y hace dos mil años la iglesia era un bebé, y hoy ya tiene dos días, dos mil años, y ya es grande, ya es una señorita, Isaías capítulo 16 habla de la iglesia, estabas en tu sangre, pero ahora, Ezequiel, yo dije Isaías, Ezequiel 16, pero ahora, ya eres grande, y ya eres grande, y tu pelo creció, y tu pecho creció, y es de tiempo de amores, y pasé cerca de ti, te puse un manto, y te hice mía, el manto de la salvación, ¿está escuchando? entonces, Dios ha cuidado de la iglesia, y dice, te di miel, te di harina, te atavié de joyas, te di perfume, te calcé, y llegaste a reinar, y salió tu nombre, y fue un nombre, un requetenombre fue, y salió a todas las naciones tu nombre, la iglesia gloriosa del Señor, el pueblo del Señor, la Biblia entera nos habla del poder, nos habla del amor, nos habla del trabajo de Dios con su pueblo, y con nosotros la iglesia, nos habla de cómo nos ha cuidado, alimentado, enseñado, la escritura dice un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, hasta que de lo alto se abra la ventana, y venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y nos sella para siempre con él, porque aunque tengamos el Espíritu Santo, todavía no somos salvos iglesia, somos salvos porque nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, pero verdaderamente no somos salvos, corremos gran peligro, porque podemos perdernos, porque si aún el mismo Señor Jesús tuvo libre albedrío, si los ángeles en el cielo tienen libre albedrío, si nosotros tenemos libre albedrío, Dios nos, el momento que somos salvos es, no es en el momento del rapto de la iglesia, porque ahí vamos al tribunal de Cristo, cuando la iglesia aparta de aquí de la tierra, donde va, al tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo, el Señor le va a dar la recompensa a cada uno, todo lo que hiciste, todas tus oraciones, el Señor te dará tu recompensa, recuerden que seremos vestidos, con tres vestidos, hay gente que va a poder ir delante del trono del Padre, hay gente que no va a poder ir delante del trono del Padre, porque dice el Señor, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido? Está lo que dice la Escritura, nos hizo para Dios su Padre reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo sobre la tierra mil años, ¿está escuchando? Tenemos la vestidura que es la vestidura de la salvación, esa la tienen todos, en el cielo todos están vestidos de blanco, y es como una gamusa, pero se ve como que si fuera una luz, es tan brillante que se ve como una luz que sale de tu cuerpo, ¿está escuchando? Muy bien, después hay otra vestidura, que es la vestidura de la justicia, que es como un manto que va, pero que es como una, como que fuera como una, como un saco, como un saco, ¿me entiendes? Es blanco y muy brillante, y en algunos es de muchos colores, es como que si fuera la vestidura de José, ¿se acuerdan de la vestidura de José que el Padre le hizo de muchos colores? ¿De dónde sacó Jacob a hacerle un vestido de muchos colores? Se lo reveló Dios, el manto de José, el manto de Elías, Elías estaba vestido, pero tenía un manto, el manto de Elías. Entonces está la vestidura de la salvación, que todo el mundo la tiene, luego está la vestidura de la justicia, y luego está la vestidura sacerdotal, ¿sí, no? La sacerdotal, no se me... Sí, porque es la vestidura que tiene el sacerdote en el tabernáculo, porque nos hizo reyes y sacerdotes. Y luego está la vestidura sacerdotal, que es una vestidura de un color azul, profundo y hermoso. ¿Recuerdan los colores del tabernáculo? Blanco puro, amarillo oro, el azul, azul profundo como el cielo cuando está sereno, firme como un espejo fundido, dice Moisés. Y luego el rojo, que es la sangre de Cristo. Los cuatro colores del tabernáculo, los cuatro evangelios. Y los cuatro colores de la vestidura que tendremos nosotros en el cielo. Entonces va a ser magnífico. Cuando seamos llamados por el Padre para tributarle honra y honor delante del trono, sobre el mar de cristal, estaremos vestidos con las tres vestiduras. Será glorioso. Usted podrá danzar y con los dedos de sus manos, escribir las palabras que usted siente en su espíritu a Dios. De sus dedos saldrán, de sus manos saldrán luces. Y usted podrá escribirle palabras a Dios. Y él dice, ¡guau, mi hija, lo que me ha dicho! Y con su movimiento usted le está escribiendo palabras a Dios. Usted va a danzar delante de la presencia del Señor. No danzaba David. ¿Eh? No danzó Saúl. No danzaban los profetas. Se despojaban sus vestiduras y danzaban. Ah, no danzaban como locos. Como los endemoniados acá abajo, vemos cada cosa chancha. Allá se danza en el espíritu. Lo que se siente adentro se expresa con el cuerpo. Entonces, si usted nunca lo experimentó, nunca lo va a comprender. Yo he danzado para Dios en el espíritu. Y una vez en la iglesia, se quedaron como cinco personas para ministrar a un endemoniado que lo agarraban entre cinco o seis y no podían. Y después que lo ministré, y después que le dije, me arrodillé a la persona, le dije, ves esto, ves esto, ves esto. Sí, sí, sí. Pum, pum, pum. Reprendemos eso. Y se liberó. Y me decían, ¿cómo viste? No sé. Yo simplemente lo vi, se lo dije y funcionó. Levanté la mano y empecé. Me erizaba todito de la alegría que yo tenía de que Dios me había dirigido a hacerlo. ¿Quedan con los ojos así? Yo no sé. Pero lo que ellos no sabían, que yo me levantaba a las cinco de la mañana hasta las siete de la mañana a orar en la azotea. Eso ellos no sabían. Entonces, ¿cómo usted funciona? Ah, hay otra parte que ustedes no la ven, pero Dios sí la ve. Y dice, en el secreto oras a Dios, te recompensan público. ¿Sí o no? Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué a veces tiene pereza a orar? ¿Por qué a veces tiene pereza a estar en la presencia de Dios? Luego, después no funciona. Y no funciona mismo. No le habla ni al almacenero. Dios te bendiga. ¿Te da vergüenza si le Dios te bendiga? Entonces, la única vez que ve en tu carita es un selfie que te saca en el celular y lo larga por el Facebook. ¿A quién le? Eso es la carne. Eso tiene que ver con Dios. Eso lo hace el mundo. Y nosotros no podemos hacer las cosas que hace el mundo. Nosotros somos de arriba, no somos de abajo. Dejen de tanta fotografía y de tanta cosa. Y usen el Facebook y usen el internet para hablar de Jesucristo. No para hablar de su carita, carita linda que quiero novio o que quiero novia. Dejen de probar con la carne si quieren que Dios los use. Y si no, sigan así, que se van a encontrar viendo el rostro del anticristo. No estamos en tiempo de jugar. No es tiempo para jugar. Es tiempo para temer. Y es tiempo para analizarse y decir, vas a arrebatar a la iglesia y yo no he hecho nada. Hoy de mañana, sentí unas ganas de llorar. Y miré para mi costado y dije, me voy a encerrar un ratito ahora. Y algo adentro mío. Yo solamente decía, padre, tú sabes que yo te amo. ¿Qué es lo que me pasa? Y me tiré, estuve una hora y media con él. Y a la hora de tarde me acosté un ratito a la siesta. Y me levanté y le digo a mi esposa, Macarena. Dice, ¿qué? Una bomba nuclear van a usar. La acabo de ver. Dice, ¿qué? Y yo estaba durmiendo, amados. Y de pronto yo me vi parado con un cielo azul precioso. Y aquello hizo, ¡fuah! Y se abrió una cosa blanca. Y yo dije, ¿qué es eso, Dios? Y de lo blanco salió algo más blanco para abajo. Dije, ¡no lo puedo ver! ¡Qué espantoso! Pero yo dije, Señor, si fuera tu gloria, yo no. Tu gloria no me espantaría. No me asustaría tu gloria. Yo he visto tu gloria. Pero eso no era la gloria de Dios. O es, o es un meteorito que cuando entra, pega en la almofra y se enciende. O es una detonación nuclear. Para mejor, hace dos días atrás, metió un meteorito en la atmósfera de la Tierra y lo filmó la estación espacial. Y se lo ve pasar por arriba de la nube en un chorrete de fuego tremendo. Y va y pega en Australia. Y es un terremoto en Australia. Cuando cayó el meteorito, cayó en tierra seca. Y ahora que están diciendo que entre el 27 y el 30 de septiembre se espera un meteorito que tiene 32 metros de diámetro. Este meteorito que entró en Australia tiene chiquitito como un portafolio de más o menos unos 3, 4 kilos. Pero ahora se espera uno de 32 kilos. Para el 9 de octubre, uno de 101 kilos. Y para el 30 de octubre, uno de 500 kilos. De media tonelada de peso. Ahora, están en campaña para la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump. Y abajo le ponen una banda azul que dice, si logramos salvar lo que viene en octubre. Y le muestran aquí un meteorito cayendo entre los dos. Saben y no lo dicen a la gente. Ahora me metí en una astronomía francesa y un francés está hablando, y algo de francés me acuerdo. Y él dice que eso, perdón, que eso no es ningún meteorito que viene, como la NASA dice, del cinturón de asteroides. Sino que es el planeta Nibiru que se empezó a frenar porque ya está entrando en el sistema solar. Está empezando a enviar los escombros atrás de él. Entonces, hay un señor llamado Alexander Bachman, que está allí en México, que es un autodidacta, estudia por sí y ha recopilado información de todos lados. Y lo llaman como una voz de alerta porque tiene amigos en las centrales de alerta temprana de terremotos y volcanes y tsunamis y todo eso. Porque él tiene un gran programa por internet para enviar alerta sísmica. Y él dice, bueno, yo no estoy aquí para hacer ninguna alerta sísmica, pero dice, en este momento el sol se está moviendo, la tierra se está poniendo frente a un agujero coronal del sol. El sol tiene un enorme agujero y va a pegar exactamente en el Pacífico, entre California y la costa de Japón. En el norte, acá estamos en el Atlántico, después de Chile está el Pacífico, pero para el norte, arriba, después del Ecuador para arriba está Estados Unidos y se encuentra con la parte de Europa, Japón y Rusia. O sea que en el Pacífico, muy allá arriba en el norte. Dice, pero también coincide la alineación planetaria de Júpiter, la Luna, la Tierra y el Sol y va a hacer un impacto. Dice, y hoy que es día 25 a la madrugada, 24 a las 2 de la mañana, o sea el sábado a la madrugada, amaneciendo para el domingo, yo les garantizo que entre el 25 y el 26 o el 27 va a haber un terremoto o en las costas de Japón o en las costas de Estados Unidos. Al otro día que el hombre habla eso, empezó a temblar Estados Unidos y a las 6 de la tarde, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde empezó a temblar Japón. Y en Estados Unidos, 10 terremotos de grado 4.5 en la falla de San Andrés. Y él dice, tiene que soltarse antes del fin de año un terremoto de grado 8 o 9. Y mostró un ejemplo en la computadora, un terremoto de 7 grado 8. Mire, la Tierra hace así y se hamaca la Tierra con todas las, como una ola. La Tierra parece que se vuelve líquida con un terremoto grado 7, 8. Y él dice, grado 7, el terremoto de la escala Ritzer, 7.8. Y él dice, el terremoto que esperamos es de 8 o 9. Entonces, el mundo está en alerta, iglesia. Y Dios nos viene también diciendo a nosotros que entre septiembre y diciembre algo grande y fuerte y feo viene, que nos preparemos. A todo eso vemos la parte espiritual que viene pasando en el mundo. Que es, el Papa reuniéndose, todas las religiones en una sola. Putin, Manmú Abbas, el primer ministro de la Tierra de Palestina y el primer ministro de Israel, hablando que quieren la paz y quieren la paz. Los rabinos judíos que entre octubre y noviembre quieren comenzar a construir el templo. Y que no les importa la mezquita de Oman. Entonces vemos, físicamente con nuestros ojos, una sola religión mundial. Israel, hablando la paz y ya queriendo los preparativos para el tercer templo. ¿Está escuchando? Por otro lado tenemos todas las naciones que habla Ezequiel 37, 38, 39. Ahí metiditos esperando, supuestamente, iniciar una tercera guerra mundial. En la ciudad de Alepo. Entonces vemos que está todo sobre la mesa. Y Dios avisándonos a nosotros, vengo. Prepárense para que no se queden. Porque tristemente se quedará el que no está preparado. O sea que tenemos que creer que Cristo viene. Y la escritura nos enseña a nosotros que otros estuvieron en tiempos bien difíciles. Y sin embargo se prepararon igual. Dios estuvo en estos tiempos de gente difícil. Gente bien difícil. Los tiraron a los leones, los tiraron al fuego. Si usted estudia la historia de Daniel. Ahí en la historia de Daniel, en los tiempos de Babilonia, estaba Daniel, Sadrach, Mesag y Abednego. Pero también estaba Ezequiel. Y también estaba Esdras y Nehemias. Y todo ese grupo de santos en distintas ciudades se mantuvieron por el Espíritu de Dios en un mismo nivel. Y aunque pasó el tiempo, cuando llegó el tiempo que Dios tenía escrito de antemano con Jeremías y con Isaías, de lo que habría de hacer, Dios dijo a ti, a ti, a ti y a ti. Y los mandó a Israel y comenzó la diáspora. O sea, el regreso. Maravilloso. ¿A quién tendrá Dios en esta hora para decir a ti, a ti y a ti? ¿A Dante Hedel? ¿No? ¿A Marcos Huín? ¿Que se volvió con los católicos? ¿No? ¿A quién tendrá Dios? Gente que empezó bien y se volvieron atrás del dinero, atrás de la fama, a hacer acepción de personas. Usted para saludarlo tiene que esperar. No, nunca lo saluda. Un autógrafo, menos. Y son hermanos en Cristo. A Cristo lo podían tocar, él podía estar con la prostituta, con la ramera, con todo. Pero estos no. Llegan en helicóptero, llegan en limusina, llegan en otro. Necesitan del pueblo, porque si no les va el pueblo, no son nadie. Sin embargo, al pueblo no le pueden saludar, no le pueden dar un abrazo, no le pueden dar un beso. No pueden orar personalmente por ti. ¿Cómo es eso? ¿A quién va a revelarle Dios, los misterios de Dios, en esta última hora? Lo que Dios quiere hacer a su pueblo, a la manada pequeña. No temáis manada pequeña, pues a mi Padre le ha placido daros el reino. Pero, ¿cómo tiene que ser la manada pequeña? ¿Cómo tiene que ser? Limpio, por dentro y por fuera. Algunos de ustedes ya me juzgaron cuando yo nombré a Dante Gebel. Se lo vi en los ojos. Ya me juzgaron, ya. Dejá de criticar. Ya está, ya, ya está. ¿Quién es usted? Yo soy lo que yo soy. Tu pastor, a quien tú tienes que respetar. Y si te parece mal lo que yo te digo, ora por mí y trágate tus palabras. Y tus consejos, guárdatelo, porque yo no te lo pedí. Aprende a respetar a quien te puso como autoridad. Porque somos muy jueces. Y ahí nomás el Espíritu Santo de Dios se te cae. Se te cae, ¿por qué? Porque Dios no te llamó a eso. Pues sin embargo, lo llevas adentro. Dices que no con tu boca. Pero al momento cuando pasa algo, te nace el indio. Es como aquel que si yo soy muy mansito. Pero me dijeron tal cosa y yo explote. Decirle que está a tu lado. Calderita de lata no hay en el cielo. Allá no hay hoja lata. Allá todo brilla. Y nuestro carácter brillará delante de Dios. Porque dice la Escritura. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Por eso a veces les digo trigo verde para hacerlo razonar. ¿Por qué el pastor nos dice trigo verde? ¿Por qué nos dice trigo verde? Porque si fueras trigo maduro ya estarías allá con él. Hola. ¿Sí o no? Porque para que se te meta adentro de la cocusa. Que si somos trigo verde, hay áreas de nuestra vida que tenemos que madurar. Tiene que pasar por la madurez. Póngase a pie. Dios le bendiga. Padre te damos gracias. Señor por tu amor y tu misericordia y por tu fidelidad. Te adoramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos la gloria, Padre. Te damos el honor, Señor. Tú estás a las puertas, Señor. Estás regresando. Y hay un pueblo que te espera, Señor. Pero hay un pueblo que está dormido. Hay un pueblo que se ha limpiado y se ha santificado. Y nos estamos preparando, limpiándonos y santificándonos. Señor, buscando día a día tu rostro con temor y reverencia. Y escudriñando la Escritura para atrás y para adelante. Pero clamamos en esta hora por toda esa gama de pueblos, Señor. Aleluya. Que han sido adoctrinados de una forma diferente. Y dicen, yo no lo creo así. Yo no lo tengo por esa manera. A mí no me enseñaron esa manera. O yo lo entiendo de otra manera. Señor, no se trata de entenderlo. Se trata que todo está predicando. La naturaleza está predicando, Señor. Como tú dijiste, Padre. Aleluya. Aquellos fariseos que decían, Dile a tus discípulos que se callen. Y tú dijiste, si estos se callan, las piedras clamarán. Y las piedras que la arqueología ha aclamado y ha hablado al mundo. Que las cosas del Señor son reales y verdaderas. Así también, Señor. Hoy la naturaleza está predicando. Señor, los acontecimientos. Señales en la luna. Las estrellas en el sol. Señales, angustias en la gente. El mar. Señor, la tierra seca. Aleluya, Señor. Los cielos. Todo está hablando de lo que tu palabra dice. Que son señales que están marcando el día final. Que dicen que tú estás a las puertas. Tú dijiste, cuando esto comienza a suceder. Debemos de analizar qué es esto. Los mares. La luna. Las estrellas. El cielo. Del fondo del universo. Viene Jehová y los instrumentos de su poder. Para raer de la tierra a los pecadores. Padre nuestro, danos sabiduría y entendimiento. Tú estás poniendo los instrumentos tuyos, Señor. Porque el gobierno no quiere avisarle a las naciones del mundo lo que está pasando. Señor, ellos tienen todos los aparatos que miran al fondo del universo. Tienen sus satélites, Señor. Y ellos están ocultando lo que está por pasar, Señor. Pero otros, Padre. Otros han comprado sus instrumentos, Señor. Que son amateurs, le llaman. Porque han hecho universidad. Pero tienen mucho tiempo mirando las estrellas y se dan cuenta lo que está pasando. Esos son los que están diciendo. Viene una piedra. Esos son los que están diciendo. Ahí está Nibiru. Esos son los que están diciendo. Ahí viene un planeta cometa que se acerca a la tierra. Y la gente no quiere creer. Y el gobierno no quiere hacer caso. Oh, Señor Dios Todopoderoso. Ellos lo van a dejar que la gente lo vea por sí mismo. Y cuando empecemos después de enero y febrero del 2017. Que ya lo veamos como un gigante al lado del sol. Todo el mundo se estremecerá. Y tu palabra se cumplirá. De falleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que van a sobrevenir. Señor, tú me mostraste en esta tarde. Eso terrible que se abría en los cielos. O explotaba en los cielos. Señor, yo creo que es un meteoro que viene. Señor, que viene alguna piedra del espacio. Padre, en el nombre de Jesús. Donde sea que vaya a caer. Señor, yo te ruego, por favor, en esta hora. Hay inocentes que no te han conocido. Que tu mano poderosa se pose, Señor. Y la justicia y la gracia y la misericordia de Dios estén sobre esos lugares. Señor, no te pido que la detengas. Porque nada sucede sin que tú no lo hayas hecho, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por lo que vaya a suceder. Oramos como pueblo tuyo, Señor. Pidiéndote misericordia. Pidiéndote la gracia y el poder de nuestro Dios. Que hagas piedad con aquellos inocentes y pequeñitos que no te conocen. Porque el Dios de justicia, ¿cómo le voy a pedir que haga justicia? El Dios de misericordia, ¿cómo le voy a pedir que haga misericordia? Tú haces misericordia sin que yo te lo pida, Señor. Pero mira hacia la tierra donde hay inocentes y pequeñitos. Ah, Señor amado, extiende tu mano poderosa y prepáranos para el juicio de Dios que están por empezar a caer. Algo va a suceder, Señor, que va a aparecer en cualquier momento de aquí a diciembre el hombre de paz. Y comenzarán a firmar la paz y comenzarán las construcciones del templo. Y sabemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que habrá sonado la trompeta primera y habrás abierto el primer sello, Señor. Oh, Jehová de los ejércitos, prepáranos para conocerte este tiempo, que nos apartemos de tantas tareas, Señor. Y nos hagamos tiempo para meditar en tu palabra. Y orar un poco más para tener más comunión contigo, Señor. Porque después que hay juicio en la tierra, el hombre aprende, Padre. Pero no sea que sea demasiado tarde, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Dios te bendiga. Aleluya.